Los trabajadores de la salud para mí pertenecen al grupo de población vulnerable por la labor que vienen realizando y por la exposición emocional en la que están actualmente. Entendamos que ellos se encuentran en situaciones de extrema tensión y en estados de alerta constante, que esto genera un desgaste emocional y físico muy fuerte. Además ellos tienen el temor de contagiarse y llevar este virus a sus casas. Otro grupo de profesionales no está llegando a su casa y tienen miedo de qué estará ocurriendo con su casa, con sus hijos, quién los estará viendo, cómo estarán, además que tienen mucha pena. Ellos pueden estar teniendo alteraciones en el sueño, de todo lo que están viendo, de todas las pérdidas de vida que están viendo, estados de angustia, altos niveles de estrés y todo ello los puede llevar a diferentes cuadros, entre ellos cuadros de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de ansiedad generalizado. El apoyo psicológico y social que se le brinda a los trabajadores de salud es puntual. Dependiendo de la organización que lo está brindando, se pueden trabajar desde diferentes enfoques. Uno de ellos es la psicoterapia breve, donde desde un inicio se pactan un número de sesiones donde se irá trabajando poco a poco lo que se va presentando, pero se identifica de manera rápida lo que va movilizando a la persona. El otro enfoque o el otro modelo que va dentro de la psicoterapia breve es el modelo de intervención en crisis, donde usualmente es sólo una intervención que genera gran impacto en la persona. ¿Por qué una? Porque ante la gran demanda y ante la coyuntura que estamos presentando, a veces no nos damos abasto los profesionales y además es una terapia bastante efectiva siempre y cuando sea dentro de las primeras 24 horas de la crisis que está presentando la persona. Mediante diferentes plataformas se están dando esta ayuda y mediante videollamadas, de consultas privadas, de diferentes organizaciones, de diferentes ONGs, por ejemplo.